En menos de tres años, la vida para Doña Gela ha dado un vuelco de 180 grados. Es diabética desde hace 27, pero sobrellevaba la enfermedad. Hace tres años sufrió la amputación de una de sus piernas, lo cual la marcó profundamente. Hoy el tema se complica, pues Doña Gela está perdiendo la vista. El especialista me dice que el ojo izquierdo ya está perdido. El derecho todavía se puede salvar, pero con dinero, y yo no lo tengo, señorita. No sé, por eso pido la ayuda del público, porque estoy desesperada, no quiero perder mi vista, señorita. Doña Gela necesita 18 mil pesos para poder operarse y detener la pérdida de visión. Ella se niega a dejar de ver, no solo por un tema personal, sino porque es la única de cuatro hermanas que se hace cargo de su madre, Doña Mari de 74 años, quien también perdió sus extremidades a causa de la diabetes. Ella está en cama todo el día, rezando porque su hija Gela no pierda la vista. Gela, por sus ojos, por sus piernas, yo ya no, señorita, tarde que temprano me voy a ir, pero ella se queda sola, sus hijos, para nada. Hace tiempo Doña Mari le vendió a su yerno su departamento con tal de tratar de salvar una de sus piernas. Nunca le dieron el dinero y ahora podría quedarse hasta sin casa. Así que con lo único que ambas cuentan es con la pensión de dos mil pesos de Doña Mari para poder sobrevivir. Pero le digo, esa es la situación también que, pues le hicieron perder, hizo la mitad del dinero. Y por eso está en ella. Ella usa pañales. Ella se me puso mal la semana pasada. Y mire, y mis hermanas, señorita, no quisieron cooperar para sus medicamentos. En esta vida solo se tienen una a la otra. A ambas, discapacitadas por las amputaciones, solo les queda la esperanza de que la vista de Doña Gela no se apague. Por ello, Doña Gela suplica por una oportunidad para poder comprar ese lente intraocular que le colocarían en una operación. Son 18 mil pesos que salvarían a estas dos mujeres de la tragedia. ¿Qué le pediría? Pues que me ayuden. Que por favor me ayuden a salvar mi ojo. Porque es horrible, señorita. Imagínense, coja y luego se haga. Que nuestro señor nos bendiga, que le regalen, o sea, pues, algún dinero para su operación. Eso es lo que le pediría. A mí no, señorita. A mí no. Así que solo queda esperar a que personas de buen corazón ayuden a Doña Gela y a Doña Mari. Las necesidades en esta casa son muchas y las esperanzas se van apagando poco a poco. Sandra Ortiz, Azteca Noticias.